Que te estoy confundiendo con las flores Que adornan los defectos de las casas Donde algo de ti muere Vuelvete a reír mientras bailamos Y diérame el jardín que ya no llueve Mañana hay una fiesta y me ha invitado El ron a hacerme daño Hablar de otras mujeres Del cielo de tus labios Ahora que vivo solo Me crecen tus enanos Me han ido las noches Te quiero pero es raro Te conozco de siempre Y llegaste a tan rato Mierda Te cambio por dos entiendos lavar Me cuido menos de mi andar Como tú me dejaste Pues Quedarte con la playa y lo sabrás Lo llevaste todo yo a un barco Y miro a la ventana Puede ser Que vuelvas otra vez Y hagamos navidad Y te voy a hacer la piel Una estrella pura Ayer te pude Lo que eres más feliz Te digo por recordar Una puesta de sol en la vida Y te voy a hacer la piel 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 Otra estrella pura en la noche Cuídate nos debemos la vida Vuelve pronto y se fue con las flores ¡Madrid! ¡No se oye! Vuelve que hay un niño en cada playa Y en cada raya que lleva Un hombre no se esconde Y se apague este dolor Vuelve y trae del cuerpo Que enseñabas cuando me jurabas Días que decías Vida es el futuro de los dos Vuelve con el sol Y la luna llega Vuelve 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 Gracias.